que lindo que lindo miren durante gran parte de estos 63 años de oprobio y de cadenas y de sumisión los dirigentes cubanos han sido inaccesibles para tu acercarte a un dirigente de primer nivel eso eran 5 anillos de seguridad 20 cosas para aquí y para allá y el punto es que ha sido tanta la presión popular en los últimos tiempos que ellos han tenido obligatoriamente que dar una falsa imagen de ser accesible, de ser sencillo de ir a la base pero que pasa que ellos por décadas hacían como que no se daban cuenta de lo que estaba pasando pero nadie les podía decir ello directamente nada había que ir a un congreso y en el congreso haber sido seleccionado por tu nivel de guataconería para ir a la plenaria y en la plenaria va y con todo eso de vez en cuando se le daba un colado a una reunión cada 20 años que decía algo así pasó así pasó el de la UCI el otro de los puercos de la leche de no sé quién el otro de lisa el otro tal pero hay personas que están haciendo ahora lo correcto hasta cierto punto porque también ahí se declaran comunistas y todo pero están aprovechando la visita esta a los barrios a las instituciones y a las cosas y haciendo lo que hay que hacer porque óyeme se han perdido una cantidad de oportunidades Marrero Canel todo el mundo en los barrios y entonces la gente ahí Canel pero que sea Canel eso fue antes de los apagones hay ciertos barrios que ellos no se acercan y si vuelven ahora a los mismos barrios que iban antes yo creo que aunque sea una lata de miedo alguien le tira pero mira tú qué video tan interesante este donde está Marrero y hay un revolucionario ahí y la gente se confía porque ese revolucionario y el revolucionario le da las quejas de un trámite de una cosa que está haciendo y la cara del partido del pueblo popular que está al lado de Marrero no, no, no es que no te cuento más no te cuento más vamos a verlo y vamos a analizarlo a ver lo precisamos con todos los implicados y le daremos la respuesta a la oficina se lo voy a agradecer en nombre del pueblo en julio se le daremos la respuesta a la oficina se lo va a agradecer y está ocurrioso que usted esté aquí lo hemos planteado en todos los lugares hace 35 años bueno hace 35 años en todas usted fue el que me dijo a mí que no me tenía tiempo para atender a mí cuando le mandé los informes a través del presidente que hubiese y me dijo que no tenía tiempo para atender y se le pidió un despacho con usted y lo que no tenía tiempo bueno eso fue lo que había sucedido y fuimos al consejo de estado vimos porque al presidente de la república dijeron que no no podía coger los informes y que usted yo le interese ya lo que te voy a asegurar que conocemos el problema que lo comunicamos cuántos meses hace hace años hace años hace 35 años lo que pasa es que yo mandé a buscar todos los antecedentes yo lo que yo siento conozco que soy seguro que hay una regulación que tiene regulada la regulación yo trabajo entonces como hay esa contradicción de capitalidad vamos a coger a punto ahora como ya las respuestas que han mandado yo los voy a sumir todo para ver qué es oficialmente lo que está haciendo y cuál es la respuesta porque lealmente no hay prohibiciones con capitanía de compañeros atiendan acá porque mira esto aquí es una obra magistral aquí están todos los personajes todo esto es dentro de la revolución ahí no hay disidente ahí no hay oposición ahí tú sabes lo que digo estamos orgullosos aquí dentro de la revolución y ahora se faja se faja a ver quién es más revolucionario que el otro porque ese es el problema aquello es una colaca es una chanclaca y nada funciona pero es lo que te estoy explicando que no funciona ni para los revolucionarios ni para los no revolucionarios todo el mundo le patean las nalgas entonces bueno miren toda la generación ahí está el dirigente de la provincia que es un oportunista es un tipo de eso que siempre se está dando bombolla por todos lados que no atiende a nadie pero como ahora vino un pincho más pincho que él que también es otro descarado más descarado todavía el Marrero pero Marrero se la quiere dar de simpático Marrero se la quiere dar de simpático ante la víctima ¿no? claro ese es un rol que siempre han jugado Rita, Ricardo besito gracias por apoyar nuestra plataforma dice me encanta tu programa sigue y cuídate mucho Rita y Jorge aplauso gracias por apoyar siempre nuestro trabajo bueno llega Marrero y dice no no yo soy el papi rico aquí yo soy el papi rico aquí no tranquilo que yo voy a revisar esto ay si hay que votar a alguien lo votamos el tipo tiene que dar bien entonces en medio de todo esto sale la vieja guardia para que tú entiendas lo que está pasando en Cuba son cinco generaciones diferentes la generación que está sufriendo la revolución los dirigentes medio jóvenes que no hayan que hacer porque ellos no mandan en nada y todo lo que hace es robar el dirigente de primer nivel que viene a hacerse simpático y a mí el que más me gustó de todo es el señor viejito que sale ahora tiene 113 años el señor y entonces ese fue el que bajó de la sierra el que bajó de otros lugares y mira el Alzheimer o sea la cosa loca dice que él el responsable en Cuba entera de todo lo que es que es insatisfacción y cosas una cosa loca para que tú veas quienes están al frente de todo pero escuchen al viejito porque ese es Raúl Castro ese representa a Ramiro ese representa a Guillermo García Fría y es la mentalidad que tienen ellos la mentalidad que tienen ellos de que a mí si no me gusta la presión acuérdense que esa gente mataron a todo el que se le atravesó para estar donde están entonces analicen esto con ojo clínico mire pero yo también me muero porque usted me está presionando pero respondo por el país mira la carita de Marrero ay dios mío mira necio publica esta fotito publiqueme la carita de Marrero Marrero no hay a donde meterse no 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 y el otro el de la provincia que está al lado que se le está jodiendo la visita acuérdate que esta gente cuando termina todo esto mira Marrero como es sudor nada más en la camisa Marrero pesa no menos de 700 libras y ahí no hay un músculo por ningún lado eso es todo el hombre trae un abrigo de piel de bisonte con la camisita esa anda con un abrigo de piel de bisonte bueno que pensaba el tipo del partido y de ahí de la provincia después de esta historia ahora nos vamos para acá yo no sé qué ya Marrero mandó a pedir langosta vamos a hacer la conclusión de la visita con los piecitos así tomándole un whisky ahí nos van a llevar para las casas de visita para la cosa y ya Marrero aunque tú lo veas con la risita fingida ya Marrero tiene el encabronamiento aquí cuando se termina aquello van a rodar cabeza van a rodar cabeza aquí y sale el cagalitroso aquel que lo traen ahí porque es héroe de no sé qué cosa pero fíjate tú que dice que por acuerdo de Fidel de Raúl y del consejo ministro del 1954 él es el que atiende todas las ilegalidades en el país es una ya tú sabes como 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 delirante no y le dice a la víctima de un problema que a mí esa presión no me gusta usted está presionando y esa presión a mí no me gusta y cuidado que te saco el revólver te doy como el 45 eso que a fin de cuentas eso ese es el problema de Cuba esa gente son las que están al frente aquí de todas las cosas están y dice y espérate un momento esto lo vamos a analizar y vamos a hacer lo que es mejor para el país y para la revolución no para el ciudadano ellos el problema si tú me dices Eliezer como tú describes esta imagen dantesca falta de costumbre es como se llama falta de costumbre los dirigentes cubanos no saben cómo reaccionar ya no a una manifestación a una persona que los increpe por eso yo te estoy hablando que en unas elecciones libres y democráticas ninguna de esas gente coge un puesto de nada imagínate tú que Marrero se enfrentara a mí en un debate y ojo no es que yo sea inteligente y sea el mejor del mundo que no soy el mejor del mundo pero si soy inteligente pero no es eso el punto es que ellos no tienen ni la más mínima idea de cómo defender sus argumentos de su idea de iguales en igualdad de condiciones que tú me dices y que yo te digo y que tú mientes y yo analizo lo que tú estás mintiendo eso no lo han hecho ellos jamás de los amases ese es eso mire usted que papelazo tan grande se ha dado ahí vamos a ver cómo termina esto a ver a ver a ver que se van que se van los revolucionarios a ver lo precisamos con todo señores tú has visto las patas de Marrero yo que digo que tengo las cañitas flacas tú estás analizando esa figura eso es un sapo el muñequito el muñequito como se llama el que el que daba unos brincos tú te acuerdas que tenía como unas medias rayas y es un muñequito que es como un zángano zángano las abejas que hay un zángano que da unos brincos y tiene la nariz grande sí míralo ahí vamos a disfrutar este clásico completo señores y esto está empezando esto está apenas empezando están perdiendo el miedo los revolucionarios los no revolucionarios todo el mundo está perdiendo el miedo veamos no espérate y el coro todos los dirigentes que están allá atrás directora de salud directora municipal directora acuérdate que esta gente camina con un coro dirigente si por cada dirigente de eso hubiera un empresario que abriera una empresita Cuba no tuviera problema está todo el mundo con los ojos así porque se le hace la comidillera de la provincia vino el primer ministro y aquí explotó Malanga se lo voy a agradecer en nombre del pueblo en julio se le damos la respuesta se lo voy a agradecer lo hemos planteado en todos los lugares hace 35 años bueno hace 35 años en todas usted fue el que me dijo a mí que no me tenía tiempo para aprender a mí cuando le mandé los informes a través del presidente que hubiera y me dijo que no tenía tiempo para aprender y se le pidió un despacho con usted y dijo que no tenía tiempo bueno eso fue y fuimos al consejo del estado vimos porque al presidente de la república dijeron que no no podía coger los informes y que usted yo le interese a lo que te voy a hacer que conocimos el problema que lo comunicamos cuantos meses hace años hace años hace 35 años lo que pasa es que lo viene aquí yo mandé a buscar todos los empresarios yo lo que yo siento que hay una regulación que tiene regulada la regulación entonces como hay esa contradicción de capitalidad vamos a poner a punto y ahora como ya la respuesta que han mandado los dos yo los voy a alunir todos para ver qué es oficialmente lo que están recibiendo y cuál es la respuesta porque realmente no hay prohibiciones yo soy el que responde por todas las ilegales de este país de acuerdo al consejo de ministro número 54 y a la orden de Raúl y lo que usted está diciendo y se va a aplicar aquí lo que es moral éticamente política y revolucionariamente corresponde lo mejor para el país porque usted está presionando no lo estoy presionando no lo estoy presionando nada esa es la boca que está hablando de otra cosa esto es otra cosa ah bueno ah bueno ah yo pensaba porque yo sí hay un revolucionario demostrado pero a mí no me gusta esa presión y me muero por esto pero yo también me muero si morí por esto porque usted me está presionando pero respondo por el país y yo respondo ay 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 yo respondo y yo contesto y yo contesto y yo respondo y yo mismo me contesto oígame ay que mal rato que mal rato le han hecho pasar a Marrero allí dios santo qué pena qué pena por dios y esto era un revolucionario estoy hablando de hay miles de gente que tiene trámites de eso me dice que hace 30 años mira el camión que le robaron a mi abuelo hace también treinta y pico de años y mi papá reclamando ese es mi papá reclamando el camión que le robaron a mi abuelo los funcionarios de transporte de 30 años esos casos que tú has mandado cartas para todos lados y cartas para aquí y cartas para allá fíjate que este no es un tipo que quiere cambiar el sistema y ya están cagados todo el mundo ahí y no y yo sé y por qué hay que ser revolucionario para ser escuchado en Cuba o para tener derechos en Cuba te da cuenta bueno pero yo traigo en este momento que fue el año pasado pero te lo traigo para que lo veas ahora cuando empezó que fue el año pasado la pérdida de miedo de la gente y miren ustedes que por muy alto que sea el cargo y el rango y los galones históricos cuando el pueblo dice no entiendo no entiende mira esto ¡Hasta con el pueblo! 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 y ¡alguego! ¡alguego, 1-2-3! ¡alguego! ¡alguego, 1-2-3! ¿ Thank you going for a убent." ¡D reciproca! triang этому ¡Libertad! 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 Esto es, señores, por lo cual. Esto fue el año pasado, me dicen. Que le tiraron un pongo y todo por la cabeza a Ramiro. Yo vi un video, que creo que era este mismo. Eso fue en el marco del 11 de julio. Estaban diciendo, dieron golpe, dieron golpe. Porque esto fue como el 12 de julio. El 12 de julio. Óyeme, tú te das cuenta que sí se puede. Y tú dices, toda esa gente que está allí está preso. No. Toda esa gente que está allí no está preso. Está en la calle. Entonces, señores, yo te digo. Te digo, te digo, te digo que sí se puede. Mira la calle y tiene personas. Ahí tú viste algún militar tirar una patada. Tú viste ahí a alguien. No. Porque el problema es que si ahí sacan uno una tonfa, cogen la tonfa, la doblan y te la meten por el oído. Porque hay suficientes personas para hacerlo. Mira cuántos de todos los cuerpos habidos y por haber. Y bueno, Ramiro tuvo que salir con el rado entre las patas. Eso es lo que ellos no le perdonan al pueblo. Por eso el ensañamiento. 30 años para que nadie más se atreva a alzar la voz por la libertad. Así que por eso, por eso te digo a ti que ellos son un tigre de papel, son un tigre de papel. Al pueblo cubano le hicieron lo mismo que al elefante, que cuando es chiquitico le atan una cadena gorda al tronco de un árbol grande. El elefante intenta y no puede porque es chiquitico. Pero cuando el elefante pesa 7, 8, 10 toneladas, que pudiera con un tirón arrancar el árbol, ya no lo intenta. Porque aprendió cuando era débil que no podía hacerlo. Está el cuento de la pulga, una pulga que puede saltar un metro de altura. La meten en una, ¿cómo amastrar una pulga? La meten en una cajita así. La pulga pega dos brincos y se da con el techo, con la tapa. Y al ver que no puede, nunca más salta y después tú puedes traer la pulga aquí en la mano y no salta. Las personas también, los gobiernos totalitarios, los comunistas, la dictadura, hacen eso. Enseñarte que tú no puedes. Cuando realmente puedes y si te da la gana, mañana por la tarde, Cuba es un país libre y democrático. ¡Aplausos para el pueblo cubano! Bueno. ¿Qué pasó? Ah, déjame hacerte un paréntesis aquí que me acaba de llegar correspondencia desde el Yareide Vázquez. Ah, mira, que revisen el email, dicen aquí también. Acaba de llegar correspondencia del Yareide Vázquez. Mis abuelos, Helio y Violeta, a través de mi tía Helio, me acaban de mandar un par de fotos y yo quiero compartirlas aquí con ustedes. Primero mi abuela, que pobrecita, le amputaron un seno, ha pasado por un proceso muy triste. Le diagnosticaron primeramente que tenía un quiste cancerígeno. Con mil millones de esfuerzos que describiría algún día, se le amputó el seno después de muchas cosas. Y resulta que ahora en la biopsia que le hicieron a lo que le amputaron, no hay cáncer. O sea, o se equivocó la biopsia que le hicieron al principio, o le amputaron el seno que no era, o nunca hubo cáncer de nada, o se lo dejaron adentro. Oye, ¿cómo es la cosa? Una abuela de 70 y pico de años, que además han sido 70 y pico de años de pasar trabajo en la vida, que crió a sus hijos, nos crió a nosotros los nietos. Y que, bueno, lo único que ha hecho en la vida es pasar trabajo, no trabajar. Trabajar es una cosa, yo lo descubrí aquí, y pasar trabajo es otra. Ella lo que ha hecho toda la vida es pasar trabajo. Alfabetizadora a los 13 años. En las montañas de no sé dónde, en todos lados, no sé qué. Resultado. Se metió 50 años de su vida trabajando por 106 pesos cubanos. 106 pesitos cubanos. Ganaba menos de un dólar al mes, a como estaba. Y aguantándose a que está de borracho y de todo eso, porque trabajaba en el círculo social del Yarey de toda la vida. Entonces, bueno, ahí está. Dios me la cuide, me dé fuerza, me dé salud. Y bueno, siempre muy contenta cuando hablamos unos minutos, ve una foto de nosotros, conoce a sus viñetas. Conoce a sus viñetas por foto. Obviamente. Y entonces, bueno, le quiero mandar un gran abrazo, un gran beso y que se cuide mucho. Y también. Mira, mi abuelo nos manda esta foto. Me la manda a mí con gran cariño. Yo lo comparto con ustedes. Y me dice, viendo los videítos y las cosas de la finca y eso, que él no se queda atrás. Y que ese melón lo acaba de recoger del patio de la casita. A ustedes saben que yo vivía en un bohío. Que dos días después que lo sacamos ahí, se cayó el bohío. Literalmente. Por 48 horas no quedaron abajo de aquellas maderas pobridas, que fue lo que pudieron tener con dos vidas de trabajo. Y bueno, la familia completa hizo un esfuerzo y tienen ahí por lo menos algo más digno, más decente donde pasar sus últimos años. No gracias a la revolución. Para nada, sino a pesar de aquello. Y bueno, me puse muy contento que mi abuelo, como mismo yo comparto aquí, para que ustedes vean de dónde viene, por dónde le entra el agua al coco. Mi abuelo, desde que se levanta a las seis de la mañana, a las cinco veces, ahí está. Se tira al suelo porque tiene problemas en las piernas y con la mano quitando hierbita, haciendo cantero, sembrando matica. Y me manda orgulloso el melón que ha recogido de los melones que él sembró en el patio. Así que bueno, estamos lejos, pero conectados siempre por el amor a la tierra que él mismo me enseñó. Aplausos para mi abuelo. Ahora cuando esté aquí la cosecha, le mando para ella también fotos y ahí estamos, ahí estamos en eso. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Ah, ese abuelo mío, eso es, si no tuviera los problemas en las piernas de una yegua que le desbarató los tobillos contra el carretón. Duraba 150 años. Tengo que ver cómo le mando unas codornillas. Unas codornillas, ahí sí ya. Bueno, aunque no sé, porque mi abuela con los jodíes que ataca para que me la joda más todavía. Bueno. Periodista oficialista. Lázaro Manuel Alonso sufre apagón en Pinar del Río. Y publica que estos momentos no se describen. Bueno, no lo describes tú. Porque no tienes permiso para describirlo, pero la gente sí los describe y los narra y los cuenta. Y si eso eres tú solito allí. Si eres tú solito allí. Que has puesto una cara. Imagínate, no acostumbrado a los apagones. Has puesto una carita así, una cosita. Lázarito Manuelito Aloncito. Lázarito, ahora imagínate con dos o tres niños. Vaya con uno. De meses, de un año y pico, que no comprenden nada, que no es eso. A las dos de la mañana. Con el ventilador roto. Bueno, si no hay corriente. Olvídate de eso. Y además que abres el refrigerador. Y no hay ni agua fría. Ni hay con qué calentar, ni con qué enfriar, ni con qué nada. No hay leche. No hay pan. No hay galletas. No hay ni aceite. No hay nada. Y estás en dos y trece horas de apagón. Con el sudor corriéndote completamente. Con el calor que está haciendo ahora mismo en Cuba. Si sales para afuera, te encienden los mosquitos. Si entras adentro, te ahogas el calor. Y cuidado con los mosquitos. No te puedes quitar mucho las cosas porque con la cantidad de charcos llenos de larvas, con el dengue como está dando maceta en toda Cuba. Por la basura, por la insalubridad. Tú dices o me mata el dengue o me mata el calor o me ahogo, me mata el hambre. Pero los niños sobre todo. Lazarito, imagínate que ahora tú fueras padre en Cuba. O madre. Para que tú entonces veas que sí es descriptible. Lo que las palabras que describen eso es las que tú no estás autorizado a pronunciar. Luis Armando Cruz Aguilera. Un militar cubano que protestó el 11J. Aquí está. Luis Armando Cruz Aguilera, joven militar que participó en la protesta el 11 de julio. Fue golpeado el día de su arresto como escarmiento por manifestarse públicamente. En el momento de la detención, no lo golpearon, pero una vez dentro del ómnibus que lo trasladaba al centro de detención conocido como el hueco, le pegaban constantemente en la cabeza para obligarlo a mantener la baja. Cruz es sargento instructor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y se sumó al estallido social del 11 de julio en Santa Amalia, barrio de la capital cubana. Lo liberaron el 7 de agosto con la condición de que colaborara para la policía política del régimen, la seguridad del Estado, pero él no aceptó. Un día más tarde fue arrestado nuevamente y trasladado a la División de Investigación Criminal y Operaciones de Cien y el Davos, donde lo retuvieron tres semanas. Tú sabes, el todo el mundo habla es ahí, que aquello es tortura total. El militar de 21 años fue trasladado luego a la cárcel de jóvenes de Occidente. Luego de sufrir vejámenes de los guardias de seguridad en Cien y el Davos y compartir la celda con otros prisioneros del 11 de julio. Su viacrucis no terminó aquí, pues luego pasó a la prisión de Valle Grande y más tarde al Combinado del Este, donde se encuentra actualmente padeciendo complicaciones de diabetes, una enfermedad que arrastraba antes de entrar a la cárcel. ¡Aplausos para ese sargento! El tipo era sargento instructor de infantería, de arma a la KM, bala, qué sé yo, un chomaco súper joven también. Pero el hecho es que ser militar, lejos de ser un impedimento para apoyar al pueblo, ese debiera ser el deber más sagrado de cualquier miembro de cualquier ejército, porque el ejército existe para defender un pueblo. El ejército existe para precisamente preservar la soberanía de ese pueblo. Y ese pueblo, la mayor muestra de soberanía que puede tener es decidir quiénes lo gobiernan. La soberanía no es un asunto nada más contra los extranjeros, que si viene un invasor, que si viene alguien. No, no, no. La soberanía es que tú eres el soberano. El soberano es el máximo decisor de un país, el pueblo. Así que si tú eres militar, no, yo estoy para defender la soberanía. Pero la soberanía la entienden muchos militares cubanos como que si alguien viene de afuera, no. Usted le puede quitar la soberanía a un pueblo cuando le quita la capacidad de decidir. Ya el pueblo está dominado, está invadido, está acogido, está secuestrado. Por una élite comunista. De un mismo pueblo en Cuba, ya la soberanía del pueblo la mató el Partido Comunista. Por tanto, el principal enemigo del ejército cubano, de la policía cubana y de todos los medios armados debería ser el Partido Comunista. Que es quien atenta todos los días contra la soberanía del pueblo cubano. Así que bueno, ojalá que todos los militares cubanos asumieran la actitud de este joven valiente y se pusieran del lado del pueblo que clama libertad. Este muchacho es un ejemplo. Y por eso mismo es que los represores se ensañan con él. Porque no pueden entender cómo un militar se puede poner de parte de la gente, de parte del pueblo. Cuando en realidad es al revés, es al pueblo el que se debe. Bueno, vamos directamente al desfile de los comunistas en segundo frente Santiago de Cuba. Para que usted vea lo paupérrimo que es todo, como nadie los apoya, como nadie los respeta, como nadie en la vida está de parte de ellos. Pero bueno, siguen con el poder precisamente porque tienen el poder militar. Mira, el desfile de los comunistas en segundo frente. Miren qué clase de papelazo tan grande. ¿Cuánta gente vive en segundo frente? Fíjate que en segundo frente debe su nombre al frente que creó Raúl Castro. Y yo creo que incluso por allá en segundo frente hay una pila de monumentos y cosas. Y probablemente la mansión, el complejo de mansiones que le hicieron a Raúl Castro está muy cerca por allá también. Mire eso, cuatro días ahí donde se ve. ¿Cuántas personas reunidas celebrando el comunismo? ¿Qué chancleteo, qué chusmería la gente para ir para acá caminando con sus jabitas en la mano y a nadie le interesa esa porquería? Bueno, ¿y por qué la gente no quiere estar en nada de eso? Bueno, por la realidad. La realidad es aplastante. Mira, mira en Cuba lo que se le vende a las personas a cinco pesos cubanos, a cinco pesos cubanos. Para que usted vea por qué la gente no quiere más comunismo. Mira eso. Y esto es un artículo codiciado. Que hay alguien que lo está revendiendo. A cinco pesos cubanos el huesito de pollo raspado. A cinco pesos cubanos. ¿Quién se iba a imaginar eso como cuando con un medio, diez kilos en la república? Diez kilos de un peso. Tú ibas a una fonda y comías con gris, carne, dulce, postre, helado, de todo. Que es un huesito de pollo. Yo no conozco a nadie. Si yo le pregunto a mis abuelitos. Fíjate que ellos me hacen los cuentos. En la casa había gallina, guanajo, puerco, de todo. Señores, se comía la carne y se botaba el hueso. De toda la vida. No me imagino a nadie. Yendo a buscar a otro lugar de La Habana. O sea, yo comprar estos huesitos para hacer una sopa, para hacer una cosa. Estos son los huesos de toda la carne que se comen los dirigentes. Y entonces, bueno, hay gente que trabaja allí y se roba los huesos. Y sabe que siempre hay alguien en la calle que no puede comprar una libre carne puerco. Bueno, pues compra diez huesos de estos, la libre carne puerco a 400 pesos. Compras diez huesos de estos con 50 pesos, le echas agua, un cilantro si te lo encuentras, una hoja de cualquier cosa. Y bueno, haces un té, una sopa. Té de hueso. Té de hueso. Osnel Corrales. Un cubano en Viñales que ha sido capaz de crear su finca. Una fábrica de quesos de cabras artesanales que fascinaron a la realeza. Este ejemplo, que el propio, a veces el propio oficialismo publica estas cosas. Ellos lo publican como para dar a entender que en el comunismo alguien puede hacer algo bueno. Pero en realidad, cuando tú analizas bien la noticia, esto lo que demuestra es, o la gran pregunta que uno se hace. Si miles y miles y miles de jóvenes, el comunismo ha desterrado de Cuba, pudieran en Cuba tener sus proyectos y sus negocios, Cuba fuera un país del primer mundo. Porque esto no es gracias a la revolución, esto es a pesar de la revolución. Porque como toda regla tiene su excepción. En Cuba hay personas que por aquí o por allí se han hecho amigos del embajador de no sé qué país, del esto o de lo otro, que son hijos furanos. Y no han montado su cosita y hacen algo como esto. Tener una cría de cabra, sacarle la leche, buscar en internet una fórmula, hacer el queso, imprimir unas etiquetas y con una plancha ponerle un nylon y sellar el vacío la cosa. Y se parece mucho a un queso de otra parte. Puede ser incluso mejor. Pero esto para mí es la demostración de que si en vez de ser excepción, el emprendimiento, la empresa, ¿qué es esto? Una empresa privada. ¿Qué es esto? Un joven cubano emprendedor. Si él tuviera un sistema, una patria, una nación que lo expusiera con orgullo. No como una excepción en Cuba, porque por cada 10 fabricantes de queso que decomisaron el año pasado. Ahora dicen que este produce queso. ¿Para qué le decomisaste la fábrica a todos los demás? Cuando a ella le hace falta mostrar un éxito, van y buscan a un cooperativista que tiene aguacate. A un tipo que cría puerco. Mira, pero si tú has acabado con todos los demás. Esta es la demostración. A esa ahorita le empiezan a tocar los timbales. Pa, 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 le mandan a meter a inspectora y termina aquí. El queso de él, si Cuba no cambia, me lo voy a comer yo aquí. Y él va a poder probar los huevos míos de córner. Porque así ha sido con todos. Casi todas las personas que estamos aquí en Miami o en España o en Uruguay, todos lados, empezamos a hacer nuestras cosas en Cuba. Nos aburrimos de tanto abuso, de tanta pasada de trabajo y estamos en otro lugar del mundo. Pero se los quería mostrar para que ustedes vean la fuerza del emprendedor cubano. Y estoy absolutamente seguro de que si hubiera un sistema capitalista, democrático y libre que respaldara a muchachos como este. Oye, en Cuba no faltara ni el huevo ni la carne. Fíjate que él no está aspirante a ningún producto norteamericano. La fábrica estatal de queso te dice que no hay queso, pero el embargo. Y un productor privado compra la chiva, la leche, la que se yo, y te produce el queso. Ahora van y le compran el queso y están los hoteles. Mi abuela no tiene dónde comprar ese queso. Ahora él firma un convenio con la cadena no sé qué, que le compra los quesitos ahí, que se yo, que le sale más barato que importarlo de España. Y lo ponen en el hotel tal. O sea que mi abuela sigue fuera del juego. Fuera del juego. Cualquier productor cubano que saque algo relevante, eso va para el turismo. Por eso es que es importante que Cuba sea libre lo antes posible. Bueno.